Este mediodía tuvimos la posibilidad de suscribir un acta acuerdo con Citravich, son los trabajadores de vialidad de la provincia, fundamentalmente en algunas cuestiones puntuales que ellos venían reclamando, fundamentalmente en la incorporación de algunos trabajadores técnicos en cada una de las regionales de vialidad, principalmente en la reparación de máquinas, que ya venían o tenían los concursos ganados y en condiciones de ingresar desde el año 2016-2017, y el sector de vialidad también era el último, uno de los pocos sectores que únicamente tenía aplicado en el salario básico de la paritaria 2019, la cláusula gatillo correspondiente al IPC del mes de julio del 2019. Lo que se combina con la entidad gremial es que la correspondiente al mes de octubre, se va a aplicar con el salario correspondiente al mes de julio, a perseguir en agosto, y la correspondiente al último trimestre del mes de enero de este año, se va a aplicar al básico en el mes de octubre para perseguir en el mes de noviembre. Obviamente que la premura en el acuerdo es porque está comenzando la campaña en el invierno, y la instrucción del gobernador Sioni fue rápidamente encauzar estas problemáticas que ya venía charlando, el ministro Grassini, junto con el secretario de Trabajo, Cristian Ayala, y el ministro Aguilera, y hoy pudimos la fortuna de poder suscribir ese acuerdo y comenzar la campaña como corresponde. Respecto a la sesión de mañana, nosotros entendemos que es una sesión importante porque nos va a permitir a la provincia hacernos del flujo de 2.500 millones de pesos de liquidez, y eso va a permitir también comenzar con, o terminar de cumplir con el rango 4 de trabajadores de la provincia correspondiente al mes de marzo, y seguramente los rangos 1 y 2, esto es lo que hemos charlado con el ministro de Economía. Si la sesión se lleva a cabo normalmente el día de mañana, nosotros estimamos que para el día viernes podemos estar haciendo efectivos o salarios correspondientes el cumplimiento del rango 4 del mes de marzo y el rango 1 y el rango 2 del mes de abril. Gracias.